ESTADOS UNIDOS, DESDE LOS 12 PASOS, UN PARTIDO QUE TERMINó 0 a 0 EN 90 MINUTOS, AHORA ESTADOS UNIDOS Y HONDURAS TIENE QUE DEFINIR QUIÉN ES EL GRAN CAMPEÓN DE LA CONCACAF, LA SUB 20, GLISSMAN NO LO MIRA LOS PENALES. BRUX LENNEN, AHORA SÍ, AQUÍ ESTÁ BRUX, PARA EL 1 a 0, ESTADOS UNIDOS. AQUÍ ESTÁ EL NÚMERO 20, EL JUGADOR DEL OLIMPIA, DESDE EL PUNTO PENAL PARA IGUALAR LA SERIE EN PENALES, 1 a 1, OTRA VEZ, LA PELOTA A UN COSTADO Y EL ARQUERO AL OTRO. HOND CRAFT, PARA PONER EN VENTAJA A LOS ESTADOS UNIDOS, AQUÍ ESTÁ, 2 a 1. EL JUGADOR DE VIDA, DEL FÚTBOL HONDURENO, AQUÍ ESTÁ EL 19, 2 a 2. EMMANUEL SABI, EL JUGADOR DE LAS PALMAS, AQUÍ VIENE SABI, 3 a 1, a 2. EL LUGADOR DE LOS ESTADOS UNIDOS, TRES DE LAS PALMAS, LOS ESTADOS UNIDOS. MOTAGUA, ACOMODÓ LA PELOTA, PARA IGUALAR, POR EL MOMENTO 3 a 2. SÍ, SÉNOR, CLINSMAN, MIRANDO NADA MÁS, AQUÍ ESTÁ, LE PEGÓ CON TODO, 3 a 3. LUCAS DE LA TORRE, ATENTO, ESTá DELGADO, LUCAS DE LA TORRE, PARA EL 4 A 3 ESTADOS UNIDOS, FLORES, AHORA VIENE EL ZURDO, EN VENTAJA ESTADOS UNIDOS, TANIA COSTA, YA VIENE EL ZURDO, GOL, GOL, QUÉ PASÓ, PASÓ, DEJARRANO. ESPÉRSE, QUÉ PASÓ, QUE PASÓ. ESTABAN CONFUNDIDO, DEJARRANO. VES PISTE, DEJARRANO, QUE NO QUERÍA QUE VIENE FIESTA, ESTADOS UNIDOS, SÍ, SEÑORES, ESTADOS UNIDOS ES EL GIGANTE, DE LA CONCACAF EN LA SUB 20, CAMPEÓN POR PRIMERA VEZ EN SU HISTORIA. Y AHORA LLEGA EL GRAN MOMENTO, EL MOMENTO ESPERADO POR TODO ESTADOS UNIDOS, DE ALGUNA FORMA EN TODOS LOS NIVELES DE SELECCIONES. AQUÍ ESTÁ EL CAPITÁN ERRIC PALMER BROWN, LA ENTREGA DE SU COPA Y ESTADOS UNIDOS, SEÑORES, SON CAMPEONES DE LA CONCACAF SUB 20. DESBÉS, PERHAPES Y ESTADOS UNIDOS, ESTADOS UNIDOS, SEÑORES, PARAMES DE apples de